un road to top 1 o sea ahora mismo no se los he dicho pero literalmente ninguno de los tres va a dormir vamos a durar 48 horas jugando rocker league vamos a llegar al top 1 del mundo de hecho cualquiera que se oponga a esto y se tenga que ir o lo que sea posiblemente vayan y lo busquen a su casa y desaparezcan de la vida porque vengan a todo problema venida por mí y bueno pero el objetivo es subir al top 100 y a partir de ahí escalar no no creo un top 1 top 2 y top 3 no muy complicado complicado porque tenemos a torres ya me están mirando de morales a mí ya con esa actitud ya no me vengas no es que es que es torre ya lo conoces a torres no 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 negatividad pura por eso no llega a la bolsa y es el cabrón de los chicos empezamos bien tú y ahora que no puedo hablar bien y torres 8 2 3 2 ala ala ok fue a la derecha Oye, me has robado dos de medio torres tú. ¿A que sí? No, ha sido yo. ¿Quién ha sido yo? Se altera en voz baja. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido yo? ¿Te parto, hijo de puta? Madre, qué pepo. Madre, madre mía. No hay portero, no hay portero. Qué espectáculo, eh. Yo he jugado a tres Rankers. Bueno, a jugar con vosotros, de hecho. Yo creo que todo el mundo ha jugado a tres Rankers. Eh, mods, pueden cambiar el comando Cal. Pongan Stake y torres. Tal cual. Ah, qué espectáculo. Voy a izquierda, eh. ¿Cuánto ping voy? 120. Yo parece que voy a 150. Yo he estado hoy y estoy viendo todo un poco con D-Day. Nene, tienes que carrilar, eh. Sí, sí, tranquilo. Lo de siempre, ¿no? Sí. Como tú, Psycho. Toda la gente no ha visto a tu Psycho, eh. Oye, oye, oye. Acá no, acá... No venimos a descubrir. El tema del Psycho es que... Lo que pasa es que siempre sale en el mismo mapa. Sí, es este mapa, eh. ¡Hostias! Psycho. Es cierto, eh. Se venía Psycho, eh. No creo que seas capaz de hacer un Psycho aquí, ¿no? Es que lo hago, eh. Y ahora sí lo meto. Sí. ¿Pero para qué portería? Sí. Oye, oye. ¿Esto qué es, eh? No, no. Te estoy preguntando. Tú te has interpretado, te has querido. Bien directo. No, no, no. Tú lo ves, mano. No, no. Uy, 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 uy. Toma, nene. Pinch. ¿Bueno? Pues no ha salido Pinch. Se la ganas. Madre. Toma, toma, toma. No, no. Hostias, qué tragedia, chicos. Te has fallao. No, no. No, no. No, no. Yo lo veo todo en carnadenta, eh. Te lo juro, eh. De verdad, de verdad. Estoy a punto de llorar. Parece que vaya a cientos de minutos de Pinch. No, este server es criminal para nosotros. Este server es muy criminal, eh. ¿Torre? Eso es gol. ¿Sí? ¿Medio, nene? Ahí va, eh. Esa es. Perfecto. ¡Oh! ¡Es por la sub, Carlos Chifi! Grande, Carlos. ¡Oh, tomo, tomo! Voy yo. Pa' ti, nene, pa' ti. Sí, toma. Toma. Oh, está uno ahí, guau. No te va nadie. Porque hay uno robando nuestros boosts. Yo no tengo boosts, eh. Estoy seco, chavales. Ayuda. He atravesado a un tío. ¿Vas tú, nene, o voy yo? Sí, voy yo. Yo voy muy bajo. Es que no escucho nada por las fucking donaciones, hermano. Ya ves que donan todo el rato. Sí, nene. Te están donando dinero, tío. Te hemos escuchado, tío. Que ganas dinero. Eres famoso, exitoso. Y nosotros somos una mierda, tío. Y le miras por esos 100 beats, papu. Claro. Y ahora se inventa otra donación para tenerlo. Que sí, que sí. Vamos, torres. Open, open, nene. Claro, 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 claro. Qué carribeada me está pegando mi equipo, espectáculo. Me subo la mochila de torres, eh. La verdad es que a torres le quedaría mejor el título a Azul, eh. Ah, sí, pero no la ha conseguido, eh. Toma. Yo tengo tres. Toma, torres, te la tiro, eh. ¿Cuál quieres? Te dejo uno, bro. No, tengo cuatro, perdón. Tengo cuatro, tengo cuatro. Va a sobrar. Es finalista. ¡Qué gana! Y el winner para cuándo, eh. No, no, finalista. Finalista, eh. Qué lamentable, eh. Pero bueno, al menos llegaron a final. Dos veces, además. De hecho, a dos. A dos finales. Y las todas perdí. Contra el mismo equipo, eh. Contra el mismo equipo. Medio, medio torres. Vamos, los pibes. Mira qué tío. Ah, qué fiesta. Ah, qué fiesta. La dejo, la dejo pa ti, nene. Ah, no, es torres. Es torres. No creo, ¿no? Double reset. A ver. Eh, buen pase, torres. Si no quieres pasar la bola. No, no, torres. Torres avaricioso, ya está. No, no. Espéralo. No, llama de egoísta. Se lo merecen. Me he ido de dos. No puedo más. Nene, pues la derecha, pero no prometo derra porque quizá me salga un pepo hacia mí, eh. Oye, eh, tú lo habías dicho. Me salga a dormir el dedo. Casi he llegado yo a mí. ¿Para mí? Sí. Hago prejump. Madre, pero cómo has salido hacia ahí. ¿Qué ha pasado? Nada, malo. Qué dagueada, tú. Pero un poquito. Sí, estoy en silencio. Sí. No puedo, tío. Me lo ha tirado muy para delante, tío. Eh, dijo que tu pase ha sido una mierda en pocas palabras, eh. No, no, no. Era buen pase, pero me lo ha tirado muy para delante y yo no llego, ¿sabes? No soy Usain Bolt. ¿Dónde está que Bolt? Para mí. A ver. Sí, no te pareces para nada Usain Bolt, eh. En verdad no, eh. Es más todo contrario, eh. ¿Sabes que yo soy muy blanco, no, nene? En plan de piel. Sí, sí. Soy cero moreno. De hecho, soy más tirando a rojo. O amarillo. ¿Cómo que amarillo? ¿Que me estás diciendo que estoy enfermo o algo? Yo estoy equivocando. Pichardo. Ok. Se viene Psycho, eh. A ver. ¡Dios! Qué Psycho espectacular, eh. Ok, ahora sí, eh. No, no, no. Psycho, no. ¡Oh, shit! Bueno, esta vez no ha terminado en gogen propia. Sí, a ver. Esta vez es todo más cerca, eh. Esta vez... Vas avanzando poco a poco. Progresa adecuadamente. ¿Que anda Rine? ¿Cómo andas, papu? Pues mira los toques. Pero joder, qué lag. ¿Tú cómo ha salido eso ahí? El torre es ahí... Paseándose. Estoy a la derecha. Estoy a la derecha sin boost, pero estoy. Oye, ¿pero cómo se ve tan fuerte? ¿Qué ha pasado? Qué fuerte. Me voy para atrás, me voy para atrás, equipo. Defiendo. Psycho. Sí. Perfecto. Directo a puertas. ¡Viva! ¡Vamos! ¡Vamos! Nos ganamos a primera, eh. Eso... Buena vibra, eh. Es... Buena señal. Sí, sí. Pero la primera la ganamos, eh. En Norteamérica... Esto sí... Pues... No sé, pero ese tiene el mismo título que yo, que hijoputa, eh. Oh, eh... Es de Sam. Los dos son Sam. Ya, ya. Por eso pregunto. Son monos, eh. Ya, ya. ¿Eso qué significa? Ya, ya les ganamos una vez. Nos lo encontramos el otro día. Bueno. Ah, sí. Literalmente... Es que no tiene otra definición, ¿está? Que no significa nada más. El literal. Pero este tío lo ganamos fácil, ¿no? Demás. O sea, de Aster Rankage que ganamos, una fue contra ellos, ¿no? Sí, no, de no. No. Estamos... Vendene yo... Sí. Y VK. Ya. Les ganamos tres veces, ¿no? Creo. Vamos a ver. Pero eso de anterior season, ¿no? No esta. Sí, sí. A final, a final. Bueno. Espero, me espero. Gracias por ese supermanito. Ahora le agradezco. Para mí, ¿izquierda? ¿Sabes? Defendemos. Venía el tío. ¿Voy? Sí. Challenge. Si yo voy lag, esto es como de venir, tú. Esto es pa' antiki wiki, ¿no? Está en buena igualdad, ¿eh? Yo no sé, pero... 115 de ping, yo no sé dónde está ese ping, porque parece que vaya a 200, la verdad. Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde he hecho flip? Venga, con la paz. Oh, shit. Se me acaba de laggear de una forma. No sé, es lamentable. No tengo equipo. Vaya, te lo juro que vi que Torres le había dado, ¿eh? No sé qué le he dado. Es que mi cámara le he dado. No tengo equipo. No tengo equipo. No más, gracias por ese sub. Bienvenido a la familia de mi papá. Un comentario. No puede ser. Qué espectáculo, tú. Me ha dado bien el pecho, ¿eh? A mí sí que me ha dolido. A mí sí que me ha dolido. A mí sí que me ha dolido yo. A mí sí que me ha dolido yo. A mí sí que me ha dolido yo. Oiga, que has llegado tú. Puede que sea open, ¿no? Se ha tirado también. Pero no es que tenga mucho boost. Para atrás. Ahí no llego tú. Voy para atrás. Tú tercero. Es que no me ha dado el salto tampoco. No me ha dado el salto tampoco. Voy para atrás. Uf. ¿Ya has towers? Sí. Es que eres nene. Pues. ¿A medio? Ah, está ahí. Madre, pero ¿cómo has llegado abajo? ¿Cómo ha dado? ¿Cómo ha dado? ¿Cómo ha dado? Ya estoy detrás. ¿Me prende? ¿Soy de arriba? Open, open, open. ¡Buena, buena, buena! Vamos. ¡Vamos los pibes! ¡Vamos! La pongo derecha, ¿eh? Nene, mata el partido. Un psycho de los tuyos. No crean. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! Se acaba de atravesar ese balón. Ya no siguen tan atravesando todos los balones. ¿Fuay? Ah, me vino a bumpear. Sigue, sigue. Intento presionarme. Estoy atrás, estoy yo. No, no, no. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. ¿Estás? ¿Sí? ¿Medio? ¿Se da ganas? Fueron dos, eh. Sí, he bumpido. Y ahora pillo el nitro. Cuidado, lleva a otro. Joder, pero es que no. ¡Ha fallado, ha fallado, ha fallado! Ya, detrás. Aparte da Nene, ¿no? Ah, vale, que ha vuelto a fallar. Esto es mío. A ti. Pinch. He bumpido, ¿no? No veo, no veo. Torre, no te veas nervioso, ¿vale? Pero estás solo. Era broma, está Nene. Estamos. No tengo bus. Ahora sí. Ok, ya no. No veo, no veo. Bus para casa. Sí. Detrás. ¿Las torres? Cuidado. ¿Nesh? Nene, está con el cuadro también. Sí. Llego, llego, llego. Pero... Yo no veo eso. ¿Otra? ¿Media? Esta, esta, esta. ¿Tú? Yo voy a otra, voy a otra. ¿La sigues? ¿Media? Va a jugar. No, no, me doy fatal. Voy, voy, voy. Ahoy. Ah, no llego, voy a pasar. Eh, te va, eh. Qué bueno, qué bueno. Eh, tengo dos, eh. No, ya, ya. No, ya, ya. Pues vete. No pasa nada, bro. Bueno. I rate this like a bug, bro. Mira, qué espectáculo. Eyes in the veins, eyes in the veins, eyes in the veins. No puedo más. Eyes in the veins. Qué asco. Qué espectáculo. Mira, lo tanque. Mira, mira. Guau. Qué espectáculo. No pueden conmigo. No, yo no. Eh... Con los que estoy, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Pero, ¿qué ha pasado? No, porque, joder. Yo no entiendo nada. No he visto nada. No puedo sacar. Panic Challenge. No, no, pero es que igualmente en mi cámara de Ghost S ha hecho una maniobra. No, es un espectáculo, eh. Buena, cha. Venga, pa' ti que va, bro. Hostias. Bueno, buena suerte. A ver. Pero GL. No hay cualquiera del lime. Ahhhhhhhhhhh. Ok. Me desconecto Pop puss. Hasta venir llegué el vídeo de hoy... Espero que os haya gustado el directo, chicos. La verdad me laggeo, eh. Estoy con ping de 110. Entonces es difícil. No te va a comentar. Creo que acabo de comentar. Hay un bug en el scoreboard de los nombres y... se cambió el nombre Stick publicity. Ahí llego. Ok. Qué bote de mierda. 에 mata el portero, eh. Está ahí, está ahí. Oye, voy yo. Sí, sí. Yo bajo. ¿Qué haces este tío aquí detrás mío? ¿Ulpeo? ¿Ulpeo uno? Open, open, open. ¿Cómo recupero, eh? ¿Cómo recupero? Nada. Perdona, es que pensaba que había... Mira, mira. Mira, mira cómo iba. Es como que yo voy aquí. Este era gol mío. Motivadísimo. No, no. Yo vengo a tope, jefe de equipo. ¿Cómo? Está top 8, eh, Laguz. Ocho, izquierda va. Opa, abajo, que se va ahí. Opa, bajísimo, eh. Vamos, empate, cálmate. ¿Para mí, izquierda? Uy, uy, uy. Sí, un poco, eh. Ya está, ya no empate. ¿Cómo desempata? ¿Cómo? ¿Cómo he dado así? No sé cómo sabes. Ni puta idea, eh. Niña en esa tuya. ¿Otra en N? Ese te lo carga, ese. Bueno. A ver, lo he intentado. Te he hecho una mano, bro. ¿O no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo guío? ¿Nene? ¿Vas tú, nene? ¿Vas tú, nene? Sí, lo he explotado. ¿Llegas o lo corto? Vale, 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 vale. Sí, sí, lo dejo, lo dejo, lo dejo, lo dejo. Al jodido. Al jodido, no. Al jodido, al jodido. Al jodido, al jodido, al jodido. Al jodido, al jodido, al jodido. ¿Cómo busco al nene, eh? Qué espectáculo. ¿Medio? Busca la jugada ensayada. ¿Puedo ir, puedo ir? ¿Medio, medio? Podría. Vení a uno a bloquearme. Vení a uno a bloquearme. Ya sé que no me di eso. ¿Medio ahora? ¿Otra nene? Más mangas nitro, más mangas nitro de atrás. Ayuda. Cuidado, cuidado. Hay uno ahí, eh. Estoy entre ti. Me llevo más, eh. ¿Nene? Está ahí. Ayuda, primo. Vení a matar. No. El fake que me acabo de comer ha sido un espectáculo, eh. ¿La pongo derecha o qué? No, no. No, no. Tú dale normal, dale. Ahí, ahí. Torres tocada. Empuja de. Ay, tío. No me dejéis sudo, chavales. Yo todo el puto juego. Estoy bajando, eh. ¿La toco? Vale, estoy medio con 40. Vale, voy yo. ¿Medio Torres? Ahora bien, no. Yo estoy atrás. No va. Mira qué fake. Qué bonito. Lo golpeo. Ah, no me iba a teoría. Lo golpeo. Cuidado. No, no se lo piensan. No se lo piensan. No se lo piensan. Está matando yo a uno de ahí por el camino. Vale, vale. Voy yo, voy yo. Déjenla, déjenla. Dale, dale. Sí, sí, sí. Me están robando todo el puto de Indra, eh. Me estoy poniendo nervioso, eh. Me quedo así. Yo también, yo también, eh. No tengo nada. Estoy muy nervioso ahora mismo, eh. 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 Sí, sí, sí. Mira cómo voy. Sí, sí, sí. Ya tengo 40. Ya tengo 40. Oh, estoy full. Yo estoy detrás, yo estoy detrás. No llego, eh, no llego. No, 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 no. Bueno, voy yo. ¿Medio? Sí. Voy a volar, eh. Me la sudo. Towers. Chuta. Agol. Ay, qué bonito. No me lo puedo creer. Qué tragedia más grande. Cuidado, chaval. Atrás, backpass. Voy. Izquierda. Estoy siempre... Con el culo, con el culo, con el culo. Con el culito. Soy un culón. Soy un culón. Soy un culón. Cómo te gusta dar ese culo, eh. Mira, mira, mira. Mira, mira. Que soy de nalga fuerte, bro. Ese culo bota caca, hijo de puta. Soy nalgón, eh. Soy nalgón, chico. Venga. Es difícil. ¿Se hicieron las Predi mods? Tengo el mejor culo de España. Se fue a la mierda ese del top, eh, creo yo. Esto es Europa, ¿no? Esto es Europa, chicos. Esto es Europa. Ahora me toca a mí. Prepárense para el espectáculo de Torres. Sí, Torres. Mira cómo se gusta. Dejen trabajar. Let him cook. Let him cook. Me han matado, hermano. Se ha visto la guiadisimo, eh. Pulo de cara. Literalmente acabo de ser asesinado, eh. No creo que me ha caído por nada. Sí. ¿Sirve? Demasiado mejor. Esa es, nene. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. El brazo. El elekt Jahren. Qué bonito, qué bonito, ¿no? Skip. El Pepi? No, vamos a tirearnos, esto. No, no vamos a tirearnos ninguna, eh. Es que, ni una, eh. Tricarán. ¿La cosa? Ya, se rejardea de esta Ranked como nunca, hey. No me jodas. Ya. Me iba a tirar yo y veo al nene en el techo y digo, bueno, confiemos, ¿no? Última vez, última vez que confío, ¿eh? Tremenda basura, vamos a ser honestos, ¿no? Tremenda basura, ¿no? Free shot towers Free shot nene Cero, 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 cero Voy a volar más No, ahí vas que está un poco, perdona nene, ¿eh? Matado, matado, confío Sí, confío, ¿what? Le pegué un ostión, güey Me giro Hola, dámela, ¿voy? Yo estoy atrás Yo estoy atrás Yo estoy en medio I'm behind the musgo No, no voy Mira esto Uy, que mierdón Estoy listo Estoy atrás tuyo, nene Estoy listísimo No tienen boost, ¿eh? Ha hecho fake Nene, me están viendo, ¿no? No, 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 no Una pena Aguanta un poquillo, nene Estoy atrás, estoy atrás ¿Voy? ¿Esa es? Vale ¿Pues? Te va uno por medio Ahora última, nene Cuidado, eh Ahora última, nene Nada, está bien ¿La paso para ti, nene? Va, sigo, va, sigo Sigue, sigue, sigue ¿Sí? Te va Me ha tirado, te iba a hacer un busti Sí ¿Le has? Sigue No va a nadie, no va a nadie No puedo otra, eh Eh... Left him cook Vale, otra, sí que le puedo dar una Sí, y otra Ah, fake Voy a matarle ¿Llevas, nene? Ah, me llevo backflip Cuidado ¿Puedes o no? Sí, sí, yo llevo Estoy backpuss Ah, vaya red, eh Yo no me tiro No quiero ganar Ah, eso sí Mira, sí Mira, sí ¿Sí? Yo estoy atrás ¿Lokio? ¿Nene? ¿Alguien? Estoy en el backboard Nene, sí No, no, no No, no Lo iba a meter Lo iba a meter ¿Otra? Me cago en mi puta madre Venga, tú El toque que has dado Me ha jodido vivo Realmente llegaba Hermano, tú Pero escúchame Te iba a engañar, eh Parecía que nene de nada Me la ha comido, bueno Ahí va, tío Sí Te da como un forje Ay, la dejan, eh Deja la rifle Que dijo que skippiáramos Deja la rifle, eh Deja la rifle, eh Esa puta, eh Si, la garipille Tarara, tarara ¿Está matando? Déjame ir No, no, no Si es buena ¿Ya? ¿Sí? Gracias por la sub, Mr. Sergio Dan. Gracias, pa. De atrás. Me dio pensamiento. ¿Me dio Yas? Ah, ya vale. Están persiguiendo Torres. Está en 2. ¿Llevas tú a alguien? Yo me quedo atrás. Me dio pre. Oye, es muy malo este tío. Vaya fe me ha hecho. Pero me va a coger. ¿Te corto? ¿Voy? Estoy en medio. ¿Te viene a petar ahora? No, te mu... Te sigo, te sigo por ahí. Es que me empuja el tío. Es surrealista, la verdad. Los rebotes. Me ha matado, no llego. Llego hasta. Fuera. Estoy en medio. Sí. No. ¿Estás sigo? Tenía el dock perfecto. ¿Medio? Estoy en abajo. ¿Estoy bien? ¿Medio? Izquierda. No llego. Yo estoy en Saturno. ¿Medio, medio? ¿La dejo ahí? ¿Sí? Tiempo, tiempo, tiempo. ¿Para ti? Sí. Flipeo. Era broma, bro. Me la he comido. Iba a hacer un double, pero no se había comido. Esperaba. Fueron dos, eh. Se adelantó uno. ¿Medio? Free shot. ¿Sí? Tienen dos. Tienes un double. Bueno. Esto ya te has hecho con 30. ¿Medio? Estoy medio. Tento ponerla. Me tiro porque es que si no... Perdemos. ¿Alguien? 1v1. Es bueno. ¡Upero, pero, 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 pero! Sí, sí. ¡Algo! Nice. La meto por si acaso, ¿sabes? ¿Es para quién va a kipear la replay, no? No, no. No, no. No kipeamos, no. No. 533, tú. Sí que voy a dar fuerte. Nadie ha equipado a la replay. ¿Sí? ¿Uno, un piado? ¿Medio? Esa. 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 No, no, no. No, 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 no. Esta ahí, esta ahí. Otro medio, otro medio. ¿Oye? Lo intento, pero es chungo. Mejor de medio, mejor de medio. Sí, detrás, sí, detrás. Ah, está bien, está bien. De hecho, ¿la mantenéis? Ah. Uy. Ya ha llegado otra. ¿La pones derecha, nene? ¿Intento? Sí. Ha pegado. Me ha pillado. Me ha hecho prira, me ha hecho prira. Venga. Uy. Uy. No, el bote de mierda. Cuidado. Cuidado. No lleva, no lleva. Ah. Sí, voy ya. Bueno, complicado. Ah, sí. Está bien, lo he reforzado. Estoy último. 3-0, eh. No puedo, no puedo, nene. Oh, shit. Baje, tío. Ah. Ah, qué modo da. Qué buena, nene. ¿Bueno? No tengo boost, eh. A ver, no está. ¿Llás? ¿Llás? Me intento quedar por aquí. No, me voy, me voy, yo me voy. Voy, voy, voy. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Un peo, eh. ¿Un pie? Poder, ya, poder. ¿Está en medio? ¿Otra, otra, otra? No lleva, no lleva. Vas tú, nene. Arriba, nene. Voy de nuevo. Sigue, sigue, tío. Se va, eh. ¿Va un nene? No puedo yo, eso. Voy yo, voy yo, eh. Estoy bajando. No tiene boost desde atrás, eh. ¿Tienes tiempo delante? ¿Para mí? ¿Para ti, nene? ¿Vamos, nene? Claro, desvió. Me dio frío. ¡Ay! ¡He cogido! ¡He cogido! ¡He cogido! ¡He cogido! Ah, se ha ido. Bueno, porque te dan, ¿no? No. Vale. Ahora sí. Ya juega, chavales. Partidito, eh. Partidito. Bien, bien, eh. 3 de 3, eh. Llegando al top 100. 3 de 3. 4. 5.